Hola, amigas y amigos, mi nombre es Raymundo Moreno. La maldita violencia sigue siendo el tema de temas en México y aquí, en la capital de Zacatecas. Nuestra ciudad patrimonio se coloca como la cuarta más violenta de América Latina de acuerdo a la plataforma estatista y a otras mediciones internacionales. De acuerdo con Causa en Común, la entidad zacatecana se coloca en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a policías asesinados con 24 elementos, solo por detrás de Guanajuato. Aunado a esto, los municipios de Fresnillo y la capital zacatecana tienen la percepción de inseguridad más alta del país, según la encuesta de seguridad pública urbana del INEGI. La propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de López Obrador da cuenta de esta realidad que no se oculta con un dedo. Solamente de lunes 18 al jueves 21 de septiembre de este año, en Zacatecas se registraron nueve homicidios dolosos. En lo que va de septiembre ya suman 60 asesinatos. Zacatecas y México ya no aguantan más. Urge cambiar la estrategia y asignar recursos a la prevención del delito y la atención de adicciones. Urgen también alternativas educativas y laborales para los jóvenes. Está claro que los gobiernos de López Obrador, David Monreal y Jorge Miranda se niegan a ver la realidad. Así que seremos los ciudadanos quienes tendremos que actuar en consecuencia el próximo 2 de junio del 2024. Mi nombre es Raimundo Moreno y es tiempo, amigas y amigos, de que México y Zacatecas vuelvan a sonreír.